Participa del concurso Lo que no callamos los amigos y gana tres increíbles premios respondiendo con un párrafo a esta pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado un amigo o una amiga para terminar con el peor noviazgo de tu vida? La segunda pregunta es, ¿qué le dirías a tu amigo o a tu amiga quien te ayudó a terminar una relación que te hacía mal? Además de gracias, obvio.